En teoría se presentaba un partido con posibilidades porque ambos equipos tienen jugadores de buen pie. Y la teoría fue respaldada con la práctica. El primer tanto de Cueto, Anderson Cueto, luego un error en materia defensiva. Dos jugadores van a la marca sobre el panameño tejada. Cueto aprovecha el espacio dejado por Cambindo y le pega de esta forma, con el misilazo de Zurda, venciendo la resistencia de Juan Flores. Después haría el empate a través de la figura de compromiso de Fran Cusbal, que era el jugador con mayor movilidad, incisivo, no le pesó el partido, no le pesó el tema de ser titular en el equipo de Franco Navarro. Y aprovechó el servicio milimétrico Carlos Segarra para decretar de cabeza el 1 a 1. La posibilidad fue del 2 a 1 en los pies de Carlos Segarra. Penny, que lo conoce de Sporting Cristal, le adivina la intención y atrapa el disparo. Sin embargo, sobre el final, una pelota que no traía, no tendría por qué traer peligro. Es aprovechado por Arejuela, aprovechando también el escudo en materia defensiva que tuvo el Aurich durante toda la segunda etapa. El Aurich marcó mal en materia defensiva.